Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y como veis estamos en un nuevo episodio de Minecraft con Cookerfly Minecraft, hola a todos chavales Y bueno, como veis, nada más empezar, antes de que empezáramos a grabar ya ha venido un creeper haciendo de las suyas Un gracioso, un gracioso Así es que nada, vamos a ver que hacemos Muy bien Y que teníamos que hacer hoy, ah arquero Hoy reconstruyes Reconstruyes la casa Arquero para abajo Y un suscriptor nos dijo de poner en torsita afuera Si, es una opción A ver, no me acuerdo ni como jugaba esto tío ¿Dónde está la entrada de la casa? A ver Eran madera Con palo y carbón, ¿tenemos carbón? ¿Tenemos carbón? Eh, sí, pero yo la acabo de cagar Guay, guay Tío, que va a coger carbón tío No, ni, no, ni Te ha cagado ya tío No va a que empiezan ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Que ha metido Con el puto pollo de los pobres Ahora mismo está consumiendo el carbón preciado que tenemos Para nada Pues que no consuma tío Pero hay que hacer el pollo ahí arriba Está todo loco, está enfermo Baja, pollo Oye, está enfermo Pues no, no había más carbón en esta isla, eh Porque me parece que nos la ventilamos todo Mira lo que tengo A ver, sí, yo estoy haciendo carbón tío Mira, ven a Sígueme, sígueme Sígueme ¿Es el loco? Por favor, sígueme con las puertas cerradas Por favor, sálvame Te va a seguir poco con las puertecitas cerradas, eh Sálvame Soy un naufrago Y hay un creeper que viene Vienen desde la isla El clip también Me voy a cambiar de cámara Tú, veo creeper suicidarse A ver Al vacío Palos y carbón Que hay un creeper ahí que me... Y viene... Voy a cortar esto porque va a venir para acá Puto creeper Voy a cortar el camino... Bueno, lo dejo ahí O lo corto, ¿qué hago? Que es igual que cortes el camino, loco Ay, me... Ay, me... Ay, me... Ay, me... Voy a dejar esto yo un momento así en modo off Que me estimeando como una persona mayor Cosas del directo ¿En serio? No me tiras tú No me tires tú No me tires tú Y yo no aguanta ni 10 minutos, en serio Bueno, eh... Aguanto 10 minutos, pero... Me voy corriendo luego A lo mejor dejo el personaje así Así en medio del... Del capítulo porque no aguanto más Tiene una meona aquí Quiero que tenemos 14 árboles no puedo ni uno Pues a ponerlos ahí A ver, a ver... Se ha hecho de ti... Joder, pero todos juntos no van a salir, desgraciado Bueno, coño Bueno, y siempre nos cortan el camino a la otra isla, eh No sé cómo se las apañan ¿Y ahora cómo llegamos hasta ahí? Yo... Ya ha salido un árbol deforme No sé cómo lo he hecho ¡Hala, tú! Cacho árbolaco, ¿no? ¿Qué te lo digo? Si es más grande que un día sin pan Eso es largo Hombre... Más largo que una mea de arcarse el puesto abajo Yo, en serio, los creepers que son gilipollas ¿Por qué? Porque nos están jodiendo de todo el rato Aquí lo poco que... Lo poco que tenemos... Es su intención, vish Tengo cuatro de madera Mira, aquí hay otro árbol No tan grande A ver... Mira, hay un arbolito Mira, allá caen los arbolitos A ver dónde estaban los otros que han caído Aquí, vale... Voy a plantarlos por aquí Ahora que estamos liando para coger dos maderas Tú vas a hacer esto... Pues es que... Hacemos algo interesante o simplemente... Hombre, pues... Podríamos investigar otra isla Esa... Esa ahí enfrente tiene coverstone De esa que brilla ¿Coverstone? Mira, donde estoy mirando yo... Súper distincular... No... Mira, esa que está ahí enfrente justo A ver... Cogo tierra, ¿no? Sí, hay que coger tierra o lo que haya Titi... 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 Mirad todo... A esa ya la hemos investigado Si hay gusanos... Es un gusano grande, eh... De todos modos... Es un gusano grande Ahí voy... Vas tú... Bueno... Vas tú... Yo me quedo haciendo las labores del hogar Que es plantar... Plantar árboles... Porque ahora mismo... A ver... ¿Dónde voy? A la isla esa de ahí enfrente... Mira... ¿Cuál? Te indico... A ti cuál es enfrente... Mira, te indico desde aquí arriba... Sí, esa que tienes... La más grande... La que ves más grande de todas... La más grande, eh... Porque esa chiquitita a lo mejor tiene algo... Pero no creo que tenga así nada... Tú a la más grande... Con el agua podemos ir al lavado... Ya... Pero... Necesitaríamos más agua... Porque si la gastamos... Pero se te puede recoger, loco... Mira, ahí hay agua... ¿Dónde? ¡Ah! Otra vez a nevar... ¡No! En la de abajo hay agua... Sí... Y se pone acá... Es que... Está demostrado, eh... Cada vez que hacemos algo así... Con tensión... Hay agua... Pero como está debajo de esta... No da nunca la luz... Y siempre hay bichos... Eso también hay que tenerlo... O sea, va... Llego media hora... Poniendo tierra y... Voy a poner aquí nada... Uff... Serio... A ver... ¡Ah! Se me ha quedado pillado esto... ¿Cómo que se te ha quedado pillado? El ese me ponía... Un FPS, no... Pero ya va bien... Sí, sí... Se supone... He cogido una espada... Para dar por culo... ¡Venga! Que estamos rosa... ¡Uff! Está bien... A la gira... Dentro de poco, ya... Pero aquí no ha quedado ningún árbol más... No... Parece que no... Esto sí que va a estar topetado de árboles, eh... ¿Quién lo diría? Bueno... Cuando empezamos... No había ni uno... ¿Por qué se llama la Tierra de los Mints? Se oyen zombies... Por ahí... Uy... Que yo... Yo no tengo más tierra, eh... Pues vuelve a por más... O coge madera... Porque... Visto lo visto... Tenemos todas comunicadas... Más o menos... Empezas a hacer un escalete... Pero la escalera de uno en uno... De esas chulas... Sí, sí... De la mecánica... Joder, tío... Si es que quito uno de... Vamos a cortarlo con esto... Lo que si es que corto uno de... De tierra... Y encuentro un boquete... Me están hablando por el Sky Metro... Déjalo... No lo he puesto en silencio hoy... Se me ha olvidado... Me he dado un poco a la web... Se me ha olvidado... Tanto tiempo sin grabar, tío... Que no te voy a hacer caso... No me hables... Ahora no puedo... Estoy grabando Minecraft... Minecraft... ¡Cooker flying! Ten cuidado... Toma... Espérate... Te voy a dar esto en producción... Espérate... No te vayas... Que te voy a dar aquí... Por si necesitas... Esa, esa... Material... Pero mírame... Coge... Toma... Coge la madera esa también... Uno de madera... Y yo he echado todo loco... Ahí ya no tengo más... Detrás tú ya hay... Vale, ya no tengo más... A ver si te llega con eso... Yo tengo la espada preparada... Cuando me veas que ya está listo el camino... Espada... Hombre... Que está nevando... Va a estar topetado de bichos... Y voy a coger también un pico... Sí... Aunque aquí hay un hueco... Que ha sido muy inteligente... Joder... Es que aquí hay otro hueco... Si es que... Madre mía... Está todo lleno de huecos... Esto... De la explosión de los creepers... Nos han dejado la isla esta... Que está vacía por debajo... Es verde la... Yo creo que esto... Aquí puede estar lo del secreto del musgo ese, tío... Sí... El musgo... El musgo... Musgo... Musgo queen... Pues vamos a ir con un pico de piedra aquí... A saco... Damos que lo tiramos... Me lo voy a jugar aquí... Eh... Ya te he hecho el caminito... Ya está pues... Vuelve a casa... Y hazme pananda... ¿Quién te crees hoy, Guillo? ¿Mujer? Hazme ajo de comer... Que tengo hambre... ¿Y este Guillo? Que es cara... A la venta... O mejor no... Te voy a llevar... El bocadillito a... A la... Claro... Yo me voy de excursión ahora... Y tú me llevas el bocadillo... ¿Qué bocadillo? Si es que no hay pan... No hay... Hay trigo... Hay dos... Mira, hay un ender... Tú, pero si no has llegado... Qué desgraciado... Tú, aquí se oyen bichos... Y estoy viendo una araña... Deja de puta... El secreto del muco... Son bichos... ¿Vale? Porque... Visto lo visto... Es que si subo por aquí... Me van a petar los bichos... Tío, que tío... Es un malo, tío... Deja... Deja de despertando... Quiero que tiene el juego muy fuerte, loco... ¡Aaah! ¡Me ha quitado el zombie encima! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? Que me está atacando un zombie... Me ha dejado medio muerto... Yo me voy de aquí... Ya te he abierto el sitio a la pamborra... Ahora entras tú... Déjame pasar... A ver, pasa todo a mí... Espérate... Que hago aquí un... No... No me toques, eh... No me toques... Que no me toques... ¡Que no! ¡Gilipollas! ¡Que llevaba todas las cosas! ¡Que te ha tirado un bicho! Dios... Pues he perdido un montón de cosas... ¡Que te ha tirado un bicho, loco! ¡Dios! Puto bicho... Como haya sido tú y lo veo en el vídeo... Te vas a cagar... Que no, que ha sido un arquero... ¿En serio? ¿Llevas espada o algo? Y ya no... Ya no... Te has matado, ¿no? Es que esta es muy peligroso, eh... Y yo, yo, veo todas las cosas... De bichos que están saliendo por ahí... Por el boquete... ¡Ey! ¡Corre, corre! Acércate... ¡Que se está formando un montón! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Hay una orgía de bichos! ¡Mien orgía! ¡Y mira... ¡Cuidado que en la isla también hay! ¡Que se están suicidando! ¡Tenemos que venir cuando deje de nevar, eh! ¡Tú! ¡Se están suicidando por ahí! ¡Jajaja! ¡Vení, vení! ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado con la araña! ¡Mira el creeper ahí que se ha asomado! A ver si se cae... ¡Cookerfly ha abandonado este mundo! ¡Me estoy veando! ¡Me estoy veando! Vamos a ver esto aquí en el siguiente ya... Llegamos con profundidad al... Dejamos aquí... Dejamos aquí ya el episodio... ¡Tú! ¡Aquí hay lluvia de creepers, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero que se suicida! Por estas vistas... A la futura... ¿Qué coño estoy falando, tío? A la futura mina donde llevamos ahí... Con... Con todos los bichos dentro... Con el bug del juego este... Muy bien, venga, pasa si quieres, anda... Que te echo aquí un... Para pasar... No, no... ¡Ah! ¡Tú me estimeando! Ya cortamos... Que me estimeando como una persona mayor... ¡Aaah! 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 Bueno... Eh... Hasta aquí el episodio de hoy... Eh... Espero que os haya gustado... Episodio 7 de Minecraft... Espérate que ponga esto... Que me lo vas a tirar... Ahora ya tiraos si quieres... Adiós, amigos... ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!